¡Ven a ser un camino, que sueño a todas partes, como un recargo! ¡Difina, mi destino yo! ¡Voy a ser un gozo! ¡Voy a hacer la vida, voy a hacer! ¡Difina, mi destino yo! ¡Voy a hacer la vida, voy a hacer! ¡Aquí la mujer, mi destino yo! ¡Voy a hacer la vida, voy a hacer! ¡Voy a hacer la vida, voy a hacer! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!